...y nosotros en el Twitter Café Noticias. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muy bien, pues Marcela, el primer punto es que viene luego un encuentro, un seminario, donde se van a tratar temas tan importantes como el de las mujeres y el trabajo. Cuéntenos, Marcela, cuál es la idea, qué características va a tener este seminario, un tema tan importante para las mujeres de nuestra región y para las mujeres que escuchan a esta hora el Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso. Bueno, así es. Nosotros hace 10 años venimos realizando un encuentro que se llama Mujeres en el Chile de hoy, el mundo del trabajo y sus desafíos. Este 25 de septiembre nos reuniremos a las 9 de la mañana en el Casino de Viña del Mar. Alrededor de 500 mujeres participan todos los años. Vamos a tener una jornada muy entretenida. Esperamos la venida de la ministra Carolina Smith, la ministra del CERNAM. Y además tenemos unos excelentes panelistas ya confirmados. Primero está Margot Kahn. Como ustedes saben, ella fue presentadora de televisión. Hoy día es gerente de asuntos corporativos de McDonald's. Rostro emblemático de la televisión. Ella va a estar con nosotros contando su experiencia de vida en este encuentro. Va a estar también con nosotros Claudia Aldana, que ella es periodista y escritora muy famosa por su columna A los 31 de la revista Ya, que muchas de nosotros, yo creo, de la edad la conocemos y la leemos. También va a estar con nosotros un psicólogo, terapeuta y especialista en relaciones de pareja, Antonio Godoy. Esperamos tener una jornada, una mañana, como todos los años, muy entretenida, donde todas las mujeres conversamos de lo que es hoy día el mundo del trabajo y todos los roles que hoy cumplimos durante esta mañana. Y va a estar, por supuesto, también nuestro presidente comentando y moderando ese día. Don Jorge Martínez. Don Jorge Martínez, así es. Que lo hemos tenido en más de alguna ocasión acá en el Twitter Café Noticias hablando de diversos tópicos y siempre poniendo, Jorge Martínez, el punto sobre las guías ahí, sobre diversos temas, es bien, muy especial el presidente de la Cámara Regional de Comercio. Marcela, la visión de ustedes como directivas de la Cámara Regional de Comercio respecto del rol de las mujeres en nuestra zona, en el mundo laboral, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del comercio, un rol fundamental, es creciente el papel de la mujer en el ámbito de ustedes, Marcela. Bueno, así es. Nosotros lo vemos que va creciendo cada día más. La Cámara tiene un comité que se llama Mujer Empresa, que es presidido por nuestra directora Lynn Gray. ¿Y qué es lo que hace este comité? Bueno, aparte de trabajar de la mano con el CERNAM de acá de la región, es un punto de encuentro donde discutimos diferentes temas y apoyamos, donde hablamos sobre la equidad de género, las oportunidades laborales que tenemos, como mujeres, la capacitación a las mujeres hoy día, la formalización de las empresas, que hoy día muchas mujeres son microempresarias o trabajan en la casa, ¿cómo las formalizamos? Sí, los cupos, en realidad que se terminan rápidamente, entonces que lo hagan desde ya, si quieren participar, es un evento muy bonito, muy entretenido, y ya lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara, que es www.crcpvalpo.cl Ah, repitámoslo, www.crcpvalpo.cl crcpvalpo.cl, o sea, Cámara Regional de Comercio y la Producción, crcpvalpo.cl, anótelo ahí, usted que está escuchando atentamente Radio Valparaíso. Ahora, si nos siguen en Twitter, también lo pueden hacer. Claro, y ahí están como arroba crcpvalpo, el Twitter, arroba crcpvalpo, para que usted se inscriba. ¿Algún requisito puntual que haya que cumplir para inscribirse? Sí, ser mujer. Nada más. Ser mujer. Miren, qué interesante, una actividad. Es una actividad de mujer. Qué bueno, qué bueno. Y la capacidad, los cupos, ¿cuántos son aproximadamente? 500 cupos. 500 cupos. Pero así, como ustedes dicen mucho, no. Se hace poco, ¿ah? Se hace poco la sala ahí del Salón Pacífico, en el Casino de Viña del Mar. Así que prepárese, inscríbase desde ahora. Usted, señor, que quiere invitar a su esposa, a su pareja, a esta actividad, pásenle el dato para que se inscriba en la página web de la Cámara Regional de Comercio, www.crcpvalpo.cl. Y también está el Twitter, arroba crcpvalpo, arroba crcpvalpo, para que se inscriba la mayor cantidad de mujeres de nuestra zona en este décimo encuentro, Mujeres en el Chile de hoy, el mundo del trabajo y sus desafíos. Desde las 9 de la mañana de ese martes 25 de septiembre, post-Fiestas Patrias. Así que va a tener ahí varios días para descansar de todo el ajetreo que significa el 18 y participar en esta gran actividad, gratuita, solo hay que inscribirse en las páginas y sitios que les acabamos de contar. Están Marius Cal, estará Antonio Godoy, psicólogo clínico, Claudia Aldana, periodista y escritora, y Carolina Schmidt, ministra del CERNAM. Oiga, Mauricio y Marcela, si alguna de las mamitas no cuenta con ninguna herramienta tecnológica, ¿cómo lo puede hacer? ¿Puede concurrir a la oficina? Sí, o puede llamar por teléfono a la cámara. El teléfono es 235-400. ¿Y con quién debe hablar? Ahí le va a contestar nuestra secretaria de la cámara y se puede inscribir. Repetimos el teléfono. 235-4000. Exactamente. 235-4000. ¿O también puede ir hasta la oficina? ¿Hay en Pasaje Rol? Pasaje Rol 149 entre piso. Gracias.